pues que onda manda como andan bienvenido a otro nuevo video carnales y pues en este video ya saben que es de los primeros con los que vamos a empezar con modificaciones para el audi así es este como ustedes ya saben pues el carro está pues prácticamente casi original si no es original por así decirlo entonces hay muchas cosas por hacerle o más bien no hay muchas cosas que o sea hay muchas que hacerle pero hay muchas cosas que yo le quiero hacer o sea porque es un carro que pues que lo podemos dejar así sin problema se ve muy bonito está muy bonito el carro pero no está como yo lo quiero como yo 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 lo tengo visualizado y como lo quiero dejar obviamente ustedes ya me conocen lo mismo que pasó con el gti así que pues éste no va a ser la excepción este en este video vamos a ir a buscar un accesorio este nos vamos a enfocar en buscar no sé si aún se lo vaya a poner porque porque como ustedes ya me conocen yo la verdad soy muy especial en cuanto a los accesorios o las piezas que yo les meto lo que es a mis carros o sea no cualquier pieza me gusta o les meto yo mis carros tiene que ser una pieza muy seleccionada o que yo sé que se le va a ver bien o sea no 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 yo no les meto piezas por meterle la verdad entonces en esta no va a ser la excepción ahorita lo que vamos a ir a buscar una pieza y hable con un camarada tiene varias que le pueden quedar o más bien vamos a ver cuál es la que le queda o si de las que tiene le queda alguna cuál es la que se le ve mejor este entonces nos vamos a enfocar eso en este vídeo ya viendo que si me convence alguna probablemente este como esa pieza tiene que pintarse pues obviamente a lo mejor no se la va a poner ahorita pero si se la voy a medir y ustedes van a ver este como como más o menos le quedaría como se vería el carro con esa pieza obviamente entonces pues vamos para allá carnales con esto vamos a comenzar el blog del día de hoy espero les guste y espero también esa pieza pues me guste a mí más que nada o sea ya viendo la sobrepuesta y ya me doy una idea de divas es que se le ve chida si se la voy a poner entonces vamos para allá carnales ya me está esperando el camarada y pues vamos a ver qué es lo que le queda pues comenzamos carnales y pues listo carnales ya venimos llegando aquí al local de mi camarada no se acuerden que es el local donde habíamos grabado el bitle el bitle gris que le hemos sacado como unos 23 vídeos a ese carro ya estamos aquí y hablé con él pues ya tiene aquí alguno creo que tiene algunos alerones y más que nada vamos a checar eso como les comento a ver si le queda alguno y si le queda alguno vamos a ver si me gusta alguno como se le ve porque ya saben que pues el reto blogs es bien especial entonces de hecho aquí tenemos algunos de hecho miren ya mí aquí ya me sacó estos este y eso van a ir a la parte de arriba de hecho no les había dicho pero es el alerón que va en la parte del medallón en la parte del vidrio de arriba este y yo me quedé con quedado con la espinita que ya había visto unos saudis con alerones así y me laten como les comento ahorita probablemente no lo compre pero más que nada quiero saber este si le queda alguno y así le queda alguno vamos a checar más que nada yo si me gusta un rol o no me gusta como se le ve porque obviamente nomás lo vamos a presentar así por encimita en lo que es el alerón y ya pues ya medio puesto vamos a ver qué ondas entonces pues vamos a hacer eso carnal este también compa pues ya está preparando todo ahorita les vamos a presentar estos alerones y pues a ver qué tal se le ve y a ver si le quedan va pues vamos a darle carnales y pues ya nos tocó pasar el carro de este lado carnales porque pues ahí enfrente como que como que no me dice es que pásalo para acá para más a gusto ahorita pues a checar ahí están los alerones y pues se acomoda un poquito mejor no y aquí afuera de lo que es el local y pues ahí está pues vamos a comenzar a ver qué onda carnales no les prometo nada que me voy a quedar con alguno pero si alguno le queda y me agrada adelante y watching carnales aquí vamos a empezar con este pero pues al parecer no le queda si pueden ver aquí les doy un pedazo y acá otro este no no da güey no le da entonces vamos a cararle otro como les comento esta madre se prohibió de robar o sea yo sé que hay algunos alerones que son para estos carros para este carro pues pero pues ahorita va a ser así como de de improvisto este este como que si le pueden monar más pero tomo le sobra un pedacito igual allá no da güey no tampoco chin estamos en serios problemas carnales vamos a ver aquel ese como que son más curvos no son menos curvos no sé si está más grande si güey y pues aquí vamos a calarle este carnales este no sabemos pues este más o menos no pero es que le está poquitito más largo da güey sale poquito de acuerdo sale poquito güey watching carnales este pues este no se le ve tan mal si le puede quedar eh o sea si veo que pues como que si como que entreno da güey o como lo ves tú si convence si si pasaría a ver güey traes otro ahí da vamos a calarle ya es el último da güey entonces vamos a calarle la última opción la última opción a ver este lo que tiene que se puede flexionar ajá un poco mejor a ver güey el contorno ahí está ese madre mira pues aquí es que aquí nomás le falta un pedacitititito déjalo de acá güey es que le falta un pedacitito de cada lado da güey este carnales también le puede quedar solo que como pueden ver le falta un pedacitito de cada lado la verdad me convence más el anterior güey el otro que el otro que la mía este güey me convence un poquitito más güey a ver medio como ven ustedes este carnales nomás este porque se pasa este se pasaba un poquito no o no si de sobrar ajá medio dedo de cada lado se pasa nomás este pedacito como pueden ver que no es casi nada pero este no hay bronca porque el vidrio queda o sea este no es como el GTI que se levanta la cajuela y este no el vidrio queda fijo así que no le veo tanto problema y como que no me desagrada así como que más o menos me agrada obviamente ya el alerón se pintaría ya sea así negro o amarillo pero si lo pinto amarillo voy a pintar esta parte todo amarillo porque originalmente el carro viene con amarillo este se lo pintaron negro ya esa será cuestión de ver pero esta no me desagrada como lo ven igual ustedes déjenme la caja de comentarios es el que le puede quedar o si no el último también el que le queda como como que más cortito cualquiera de esos dos este podría ser esas dos opciones nada más que este si si le falta un pedacito como que me convence más este o tú como ves wey yo creo que este no wey o sea se le ve mejor se le ve mejor ustedes como ven carnales pues serán las dos opciones y pues listo carnales ahí como pudieron ver ya le medimos varios alerones este ese que vieron ustedes ese último fue el que más me convenció el que quedaba un poquito más largo no el que quedaba más corto el que quedaba más largo fue el que me convenció un poquito más de hecho hasta el diseño me gustó ya que en el audi uno que yo había grabado hace tiempo un rojo un s3 la línea anterior a este pero se parece mucho traía un alerón parecido no igual pero parecido se le veía muy bien este no sé ese ya pintado obviamente ya se siento que se la va a ver bien se la va a ver chingón este obviamente si en caso de que yo me decidiera por por ese alerón no sé igual como les comento ustedes aquí en la caja de comentarios comenten cuál les gustó o cuál creen que es el que le podría quedar mejor este ya han dado caso que fuera ese carnales yo pienso que lo voy a modificar en qué en que si se fijaron que salía nomás así como una pestañita a la orilla del vidrio salía un poquito más este yo pienso que lo voy a modificar le cortaríamos el pedazo obviamente yo no lo haría eso lo haría la persona que me lo va a poner y me lo va a pintar se le cortarían esas cejitas que sobresalen del vidrio y se queda al ras del vidrio obviamente para que porque todo lo demás quedó perfecto todo lo demás quedó perfecto embonó perfectamente y pues ya nomás se le cortan en esas cejitas este para que quedara al ras del vidrio y no se pase a lo que es a los costados del carro y pues que se vea un poquito mejor y obviamente ay perdón obviamente pues ya se pintaría de negro yo pienso que de negro no sé porque si el toldo como ustedes ya lo vieron bien en negro no sé si lo pinto de negro y si el alerón yo lo quisiera en amarillo tendría que pintar el toldo amarillo obviamente o si no tendría que el toldo a lo mejor si lo pintamos delante no sé la verdad pero yo pienso que el alerón si iría pues yo pienso que negro o sea esos detalles tienen que ir en negro para que resalten un poquito mejor o se le va mejor entonces carnales yo pienso que esto vamos a concluir ya saben pues igual ellos me decidí les gustó el alerón no les gustó y si no les gustó también pues me voy a besar en los comentarios igual este si no les gusta pues así dejamos el carro como están no le metemos nada de eso pero pues ya ahí los voy a tomar en cuenta ahí los voy a estar leyendo entonces ya saben con esto me despido yo soy su amigo Beto Vlogs para los que no me conocen que es en su primer video y ya saben los que son no es favor de suscribirse al canal que me ayudan bastante para seguirles teniendo contenido de este tipo ya que pues un canal o videos de modificaciones es bastante caro carnales a lo mejor ustedes no saben pero es bastante caro estarles metiendo metiendo y muchas veces nosotros como creadores de contenido que somos pequeños se puede decir no sacamos tanto para las modificaciones con los videos así que pues si ustedes nos apoyan bastante carnales para seguir con estos videos que yo sé que la mayoría de ustedes les gustan mucho pues adelante carnales nos apoyaran bastante con su buen like su buen comentario y la suscripción que es totalmente gratis entonces nos pedimos carnales se cuidan bastante y nos mando buenas vibras para todos saludos saludos saludos